...ambiente y de recursos naturales y generalizables, quien depuso en funciones al médico veterinario Gustavo Pronoto y dio su discurso en el cual precisó cuáles son los puntos en los cuales va a poner énfasis en su gestión y recalcó que el primordial va a ser cuidar el bienestar de los animales y también tener la flora y la fauna en el lugar. No hizo ninguna anuncia importante, nada que sorprendiera, dijo que va a continuar igual, pero que va a tratar de mejorar este zoológico que es el patrimonio de los mendocinos. Por supuesto que todos están esperando algún anuncio o algo que tenga que ver con el oso polar, el oso arturo, pero hasta el momento ni el actual director, quien ya es director, porque ya acaba de asumir en su función, un poco Pronoto dijo algo, mencionó a este animal que ha sido tema de discusión en los últimos días, ni tampoco el ministro Elizalde. Sí ha dicho que, por supuesto, van a poner todo el énfasis y el cuidado de los animales y piden la colaboración de distintas fundiciones y miembros que cuidan a la salud del animal en nuestra provincia. Bueno, justamente a eso se está refiriendo en estos momentos Guillermo Elizalde y dice que además el servicio que tiene las puertas abiertas para recibir cualquier tipo de sugerencia que tenga que ver con el cuidado de los animales y de este patrimonio de toda Mendoza. En un rato vamos a tratar de hablar con ellos, por supuesto, para preguntarles temas más puntuales que tengan que ver con la salud de los animales y el bienestar de ellos y el cuidado de este parque. Estamos escuchando y siquiera nos dejamos con el audio ambiente de Guillermo Elizalde, el ministro. Ahí está el ministro Guillermo Elizalde y la asunción de Pronocto al frente del Zoológico Provincial que estuvo esta mañana en Mundial Argentina dando algunos anuncios, algunos adelantos, algunos muy deporados. Dijo y no dijo nada. No se la jugó. No se la jugó diciendo sí vamos a traer a los zoológicos. Dijo sí, sí, quizás, y tal vez entendible, es el tema sensible y complicado por su todo. Títulos ya están licenciados.